Y bueno muchachos pues aquí estoy para seguir con el maquillaje, me dejé nada más la mitad de este y les voy a hacer en este, ok? Es algo rapidito y muy fácil de hacer, van a ver. Vamos a tomar una sombra rosa intensa así como esta, así como esta. Vamos a poner por todo el párpado, por todo el párpado muchachos, porque solo vamos a usar este color, así que no tengan miedo, no tengan miedo y pongan ese color. Y difuminen muy, muy bien, va a ser un solo color, así que tiene que quedar muy, muy bonita colocada esa sombra. Ok, ya estamos, así es todo, yo voy a poner un brillito, este es un iluminador de la marca Cover FX, es como un doradito, yo voy a poner solo con mi dedo así un poquito, pero muy poquito, miren me voy a quitar aquí en la mano y solo lo que me quede en el dedo. Lo voy a aplicar aquí en el medio, miren, solo para que me den un toquecito de brillo, no quiero poner mucho brillo, solamente un toquecito, en el puro medio, se fijan, en el puro medio, ok. Pues ya está, entonces vuelvo a tomar mi pincel y retoco un poquito más las orillas. Ahora, vamos a tomar un pincel chico, así como este, y vamos a tomar el mismo color rosa y vamos a colocar aquí, por aquí debajo, ese color. Lo vamos a colocar por debajo del ojo, abajo de las pestañas. Hagan de cuenta que es como si fueran, van a hacer un smokey, pero en tono rosa. Con este mismo pincelito, vamos a tomar la sombra, yo voy a tomar una sombra así, de estas brillositas y vamos a colocar un poquito de brillito en el animal del ojo, o sea, ahí. Nada más que la voy a subir un poquito y la voy a bajar un poquito hacia acá. Voy formando una uvecita aquí. Es todo lo que va para nuestros ojos, más aparte, vamos a delinear. Vamos a delinear nuestro ojo. Muy suavecito, así que quede bien delgadito. Por la pura línea de las pestañas. Nada más para poner nuestras pestañas postizas. Ya se me está terminando este delineador. Así poco a poquito porque cualquier error que cometemos con nuestro delineador, ya se nos echó a perder todo nuestro trabajo. Ok, mujeres, entonces, van nuestras pestañitas. Van nuestras pestañitas postizas. Bueno, yo les puse el pegamento. Y mientras se seca un poquito. Voy a colocar mi base. Voy a colocar mi base. Nada más que voy a quedar llena de brillos. Lo voy a colocar solo en medio rostro porque la otra mitad ya tengo. Voy a colocar un poquito así con mis dedos. La base, yo creo que la base se debería de colocar con los dedos porque se pone mucho mejor, pero porque como que se calienta la base como que se calienta un poco y queda muy, muy, mucho mejor. Pero bueno. Pero bueno. ¿Dónde está mi? No encuentro nada ahora. Voy a tomar una brochita y nomás la voy a... como para que se me empareje bien. como para que se me empareje a esa como me la puse ya. Ahora voy a colocar un poquito de polvo para sellar un poquito nada más. Y voy a contornear un poquito. Solo un poco porque no quiero que esté muy cargado este maquillaje. Entonces lo vamos a hacer así solo un poco. Hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba. Ok. Y ahí estamos bien. Vamos a tomar nuestro rubor. Este, yo voy a usar este. es como un color duraznito, coral. Lo voy a colocar. Es muy fuerte este. Con un poquito ya tengo, mucho. Entonces. Así estamos. Yo creo que mi pestañita ya está lista. Lo vamos a colocar. Lo vamos a poner. Gracias. Ahí está, no sé por qué siempre me queda más abajo de este lado, ya la recorté y la recorté y me sigue quedando abajo, será que tengo mi ojo más chiquito? Pero bueno, ahí está, ahí vamos bien, vamos a delinear nuestro ojo con un lápiz negro, todo nuestro ojo y por arriba también, por dentro del ojo por arriba, por dentro del ojo por arriba. Voy a tomar mi máscara para pestañas, vamos a pintar las pestañas de abajo. Y las de arriba un poquito, para que se junten con las pestañas costizas. Ay, ya se me está despegando, se me secó además el pegamento. Pero ok. Ahí está. Bueno, yo ahorita lo voy a pegar bien. Ok, ahí está. Bueno, pues ahí estamos bien. Perfecto. O creo que me faltó acá arriba. Vamos a tomar un color que emita nada más para el cuenco de la ceja. Me dan ganas de poner algo brillosito. Me voy a poner algo brillosito. Del mismo color clarito, miren. Así me había puesto, así me puse poniendo ahora, ok. Entonces ya voy a pintar mis labios con este labial en lápiz, formato de lápiz. Es un color durazno, tierno, muy bonito. Ay, traigo un juegazo aquí en los lados de mujeres. Aquí me quedo, ay, ay, ya. Bueno. Creo que sería todo. Ya no encuentro mi color. Entonces. Ah, bueno, aquí está, miren. Me voy a poner encima un gloss así nueva más para que me haga brillosito. Este gloss no tiene nada de brillo. Me supone que es también así como un colorcito así, un cobrecito, pero... Pero solo, por si solo no pinta para nada. Aquí lo que tendríamos que hacer sería con un pincelito así de alinear muy bien nuestros labios. Yo lo voy a hacer solo un poquito. Yo me pinto un poquito por fuera de los labios porque casi no, no, porque los tengo delgados. Entonces los quiero hacer un poquito más gruesecito. Pues entonces, ah, yo creo el iluminador. No hace falta el iluminador. Entonces, ah, yo voy a usar este de beca. Voy a colocar solo aquí. En estas áreas. En estas áreas de luz. Y nariz. Y estamos listas, mujeres. De peinado. Hoy no les hice peinado. Pero pues ustedes sabrán cómo... Cómo se van a... A peinar, ¿verdad? Hoy solamente les hice un... Un... Maquillaje. Este... No sé ustedes. Ustedes saben cómo se van a... Cómo se van a arreglar, ¿ok? Bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Este... Maquillaje está muy, muy bonito, mujeres. Yo voy a seguir batallando con mi pestaña. Es muy, muy bonito este... Maquillaje. Así que les recomiendo que lo hagan. Y van a ver. Bueno, pues yo me despido de ustedes. Este... Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo videíto. ¿Ok? Bye, bye. 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 Gracias.